¿Con cuál saltabas? Creo que con click derecho Click normal, creo que dale disparado Click derecho, salto A ver, yo cubro la... Aca Aquí voy Ah, soy uno, ah, es cierto que somos azules Mira, mira, mira Ah, la cagué ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡Qué grito eres! ¡Rayos! ¡No mames! A ver... jajaja que pendejo pacheco no mames oh crees que ibas ir tu no importa no puede ser como no le doy que bueno que no entramos a competitivo wey le vamos a dejar la que pase que pase que pase mire hay un delfine allá arriba wey LOL estamos en un acuario creo que te habías dado cuenta por las medusas no no ah ya las vi wey LOL no puede ser no le atino salto haz bicicleta haz una bicicleta vámonos uy mía puto gol gol ün hue el puerto ¿Tú vas o yo voy? Eh, voy yo Ok Yo regreso a cubrir Aguas con ese pendejo que vuela, eh Pendejo Pendejo, la cagué Pendejo, la cagué Le alcanzo, le alcanzo, le alcanzo Ya estoy acá cubriendo Centro Mía, mía, mía Me la quito Ahí te llega Portero Puta madre, es que me confundo de botones, wey No, me estorbaste Mira, choca Ahí la voy a detener y me estorbas, mira Mía La verga puto Primer toque Yo regreso, yo regreso Centro Ah, no estás Ok, ok No, sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy Atrás Estoy esperando que se acercara más Uy 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 No, ya No hay No hay No hay No hay Dale, dale Es que apenas estamos iniciando Sí, sí, sí Mía Buena Buena Volteate, wey No, mami Uf Mami Ah, es que sí la tocó el perro, wey Le alcanzó a pegar antes que yo A ver Voy Bien Entonces No puede ser, no le doy Quítese No, 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 no Buena La acabó La tienes, la tienes, la tienes Bien, bien, bien Ay La madre Vamos, 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 vamos La tienes, la tienes, la tienes Remato, remato, remato No Rayos No mames Qué alto Olé No tengo turbo Rayos Déjala, déjala, déjala que regrese, déjala que regrese Déjala que regrese Viene hacia mí Viene hacia mí Ahí viene Ahí viene Buena Queda un minuto Vas, vas, chico, vas, chico No puede ser No, mamis, güey Es que yo no tengo turbo Me tengo Oh, güey No Entonces No tengo turbo, güey, ahí está Ya tengo Mamis Bull, bull, bull Sí Si podemos empatar Si podemos empatar Si podemos empatar Si, ya tenemos 30 segundos Creo que es tuya ¿Bien? Si es tuya Güey No, por lo menos se la desvíe Quito Ay, rayos Vámonos Vámonos Nueve Ocho No Si podemos, si podemos Que no toque el balón en el suelo Que no toque el balón en el suelo Bien, 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 bien No, ya tocó el suelo Uff 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 Bueno, bueno Vamos, otra, otra, otra Voy Listo Porque yo también Primer toque No, 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 no Vete Vas, 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 vas No le pegué, güey No Males No hay pedo, no hay pedo Vamos bien, vamos bien Mira, se la supo Sí, mira, nada más de Me le dio un golpecito Vas o voy Voy Ocaso La tengo Rayos Rayos Sí, 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 sí Alguien No, güey, no La cagué Yo tenía que esperar Para rematar Buena Remate No La fallé Quítese a la verga Puto Pasa, 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 pasa La tienes, la tienes Rayos, ¿dónde estás? No Quieto Quieto Mames Bueno, lo pendeje Uy, la verga Qué cerca estuvo eso Uy, lo fallé Remata, remata, sí puedes, sí puedes, sí puedes Ah, la cubrió Para la verga, puto Salta, 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 salta Otro, otro Vas a la bicicleta No, mamis Ahí va, ahí va, ahí está Atrás de ti Tira, 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 tira No, 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 la cajé La cajé me tiene de reversa User joined your channel ¡No mames! ¡Si! ¡Ay! ¡Está bien, güey! ¡Buenos días! ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? ¿Jugando Rocket League? ¿Extrañándome o qué? Nah Sí, sí, sí ¡Te salvaste, cucho! ¿Qué onda, güey? ¿Te acuerdas de alguna vez que esos misas eran en el anterior laptop que tenía? ¿Del disco duro? ¿No te acuerdas el nombre? ¿Cómo se llamaba eso? ¡Ah! ¡No! ¡Algo solo! ¡No puede ser! ¡No! Sobre limpiar el disco algo así no me acuerdo ¡Lo dejamos! ¿Fragmentar el disco? ¡Oh! Ah, los fragmentares ¡Quieto! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Oh, mames! ¡Hijo de puta, güey! ¡Me la gano! ¡Empuja Killer! ¡Empuja Killer! ¡Bien todos! ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Rebota, rebota! ¡Déjala que rebote! ¡No, te la van a quitar! ¡Buena! Buena Pacheco, buena ¡No! Tenías saltado un poco más Ahorita los empatamos Ya ves que los empatamos hace rato a los zorros Para saltar más alto era dejando presionado, ¿no? ¿Eh? Para saltar más alto era dejando presionado, ¿no? Sí Vaya Lo tengo Es mía ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga, idiota! ¡Sí! ¡Gol! ¡Buena! 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 ¡Buena Pacheco! Culpa mía dice Mía ¡Vas! ¡Uh! ¡Uh! No Ahí viene La tengo No, es tuya Tuya, 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 tuya La mano ¡Fiat... ¡ichiat! ¡Guespérate! ¡Si hermano! ¡Que otra~! ¡Símate! ¡H?" ¿Bien? ¡Oh! ¡No! ¡Nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos! ¡Qué caca, güey! ¡Nos salvamos! ¡No mames, güey! ¡No puede ser! ¡No mames! Y a punto de no ser. ¡Ah, cerca! ¡Atrás de ti! ¡Van a saltar! ¡Mi gol, puto! ¡Mi gol, puto! ¡Ah, ya te los quité! Sí, la neta, sí, sacaste volando a uno. Tres segundos, ¿crees poder? Sí, gracias. ¡No toca el suelo, que no toca el suelo! ¡No, tocó el suelo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sí, güey! ¡Te pegaste a mí! ¡Sí! 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 ¡Ah, güey! ¡Cómo te queda el ojo, mucho! ¡Esto va para el YouTube! ¡No, güey! ¡Acabo de parar la grabación! ¡No, pero yo se estoy grabando! ¡Ah, cool! ¡Vas! ¡Ahora, hijo de la verga! ¡Me pegó! ¡Mírame! ¡Tenemos a Merlin, el mago, aquí, güey! ¡Mírame! ¿Tres contra uno? No, dos contra dos. ¡Ah, sí! Merlin es azul. Es que todavía estoy pensando que soy azul. No sé cómo es que huele, güey, para arriba. Lo que no me acuerdo es cómo dabas los saltos super altos. Creo que pegas el salto y de ahí tiras el pedo, güey. ¿Lo entendiste? ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! ¿Qué rayos? No, ya. ¡Tip! ¡Pude haber estado el sentido, güey! ¡Porfecha! Mira, ahí estaba yo bien. ¡Qué vergüenza cómo salte! ¿Vas? Ah, se me... Es que no, no es así. O sea, si es saltando y te echas el pedo, pero tienes que darle dirección al coche. ¿Tarde, dice? ¡Ah, rayos! ¡Ah! Hijo de puta, me la quito. ¡No puede ser! ¡Ah, pues se puede que rapas, güey! Ah, vamos a intentar un salto. ¡Ah, rayos! ¡Es cierto! ¡Buena! ¡En el tanto! Estuvo cerca, pero bueno. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Puta madre! ¡Haz una tijera! ¡Haz una tijera! ¡Ya no! ¡No le di! ¡Cuidado, Merlin! ¡Merlin, Merlin! ¡Buena, buena, buena! ¡Esa va adentro, esa va adentro! ¡Sí! ¡Haz una tijera! ¿Y qué te pegué, güey? Dejó el partido no sé quién, güey. ¡Qué puto! ¡Sí! ¡Voy! ¡Ah, huevo, puto! ¿Cómo hiciste eso? Salta, pegas el disparo y direccionas el coche hacia atrás, o sea, saltas y direccionas el coche hacia atrás con la S, en vez de ir con la W. Entonces el coche hacia atrás, y ahí te echas el pega. ¡Rayos! ¿Qué fue eso? No sé Tú y yo ¿Qué rayos? Uy, cerca Ah, me la ganó el perro Buena, buena Pacheco, buena Quítate, quítate, cara de verga No, 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 no Ay, nos salvamos Te dan 30 segundos Rayos Te llegué, te llegué, te llegué ¿Qué culero? ¿Quién me sacó volando, güey? Y metió canasta conmigo, güey Uy Entra, entra ¿No lo ganamos? Siete balones enfrares, 50 coches chocados Más Gracias por ver el video.